Moves y te voy a tener que partir los morros ¡Mira! Me ahogo Me ahogo ante la araña Música Que pasaste? Tito y los micros y pi... Tito y los micros y bienvenidos a Música No me pegue Jajaja De minutos 4 con el gilipollas mas un normal de youtube Que nooo Si Encima que hago tope guapo tu saludo Mirad nuestras muertes Tenemos una más cada uno Porque él es muy listo Y me ha matado Y luego yo en Vendetta Lo he matado otra vez Mentiroso Me quería matar en la mierda Hey, bárbara Hey, bárbara Suel ¿Le decías? Eh, Zac Efron Lo he grabado Que lo sepas Que lo he grabado Que lo sepas Te he grabado cantando Que te vayas a cagar un pino Al piropuente Te he grabado cantando ¿Y ahora qué? Gente me hace Las cosas como son ¿Y ahora qué? Me cago en el canal ¿Horrarle YouTube? Carajor zombie Bueno, en el capítulo anterior Que hace ya bastante La verdad Pues nos hemos quedado aquí Y no sabemos Ha sido brutal El como yo hemos llegado Hola Creppy ¿Dónde vas? A gumear si se puede ¡Quito pa allá! Coño ¿Y ese explotío? Un creepa Ah, que era un creepa Crepo Crepo ¿Dónde vas sin barco? Acá Vas a romper Es que se queja De que yo canto High School Musical Mientras cocino No me quejo Pero ahora se le va a pegar La canción a él No me quejo A la que te jodan Te quedas sin barco Pues te lo quito ¿Puede dónde coño Estoy yendo? No sé llevar esto En verdad Ese barco ¡Venga! Me acaban de peinar Con una flecha Y a mí Que ese barco Era tuyo Toma Tú, tú, tú Me has dado tú No, no, no Que no tengo barco ¡Seguro! ¡Cuidado! Pero me cago Ven aquí Me cago Madre que me parí ¡Ah! ¡Se muere, loco! A ver Ya me he cogido esto Vámonos Me pica Espera Que me pica tú Hola Buenas noches ¿Qué tal? Yo no sé tú Pero yo no veo un cagado Yo ahora sí ¡Oh! Claro, porque estoy alumbrando yo No te jode Tú que me alumbras He sido una cena nunca Madre mía Que yo aquí liado ¿Nunca te has dicho Que para ser un andaluz Tienes muy pocas luces? Valiente es un normal Vaya Oye Parece un puercos pink Bien Todo ¿Pero esto qué? ¿Qué yo? De todos los flechazos Que me he llevado ¿Verdad? Es que soy un Romeo Madre mía Compañero La dungeon Como takolao killer No, no, no Si es que esto Es la puta mezcla De diminutos Con continents A mí que no me raye La puta cabeza Dijo Pues en vez de hacer Otro mapa de continents Y otro de diminutos Hago una mezcla Dimicontinence Dimicontinence Sí, tío ¿Cómo has subido ahí arriba? ¡Me cago en! Yo paso de coger el carbón ¿Qué hace? Pico in the air Pico in the air ¡CUN! ¡CUN! ¡KULA! ¡KULA! ¡KURIA! ¿Se te ha roto? ¡KAGUSTA! ¡KURIA! 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 ¿No parece que va como Con menos lag? ¿De qué? ¿Que parece que va con menos lag? No se te ha escuchado nada, y menos mal ¿Qué pasa? ¿A ti también te gusta High School Music? En verdad, sí Veo Yo un cofre ¿Veo lo del dragón? ¡Yo, mao! ¿Qué? ¡Fuego a discreción! Vale, pues fuego Espero que me ayudes, me refiero Te voy a ayudar yo a ti ¡Hesano! ¿Qué? ¡PAS! ¡No he hecho nada! ¡PAS! 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 ¡No, no! ¡¿Qué cojones?! ¡Yo no quería! ¡Me ha obligado! ¡Upera! ¡Ayuda! ¡Madre mía! ¡No! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Tengo dos corazones, ¿sabes? ¡Pues corre como una perra! ¡Oh! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No me ha dado tiempo a co... ¡No! ¡Me cago en...! ¡Vale! ¡No pierdo las cosas! ¡Eso es bueno! ¡PAS! 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 Madre mía Como era largo Hey para para Hey para para Como eh Todos los esqueletos de que cojones están hechos De vallas De vallas a la mierda macho Hay que romper las cosas esas creo Lo que yo me he cargado antes que ha explotado todo Y ha hecho boom 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 Madre mía los pequeños que pesados Hola señor Ah capaz de saltar Vale yo voy a intentar volver a llegar ahí Aquí hay muchas cosas tío Allá arriba hay como una salida Ay madre mía Te has cargado todo ese esqueleto No me he cargado nada Acabo de gastar una perla de Ender sin querer Idiota Uy va Pues acaba de morir un esqueleto solo Em Bumba 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 Madre mía Hey para para Hey para para Suer Con el esqueleto de los cojones ya macho Que paso Fule Madre lo pesado que es Me voy me voy me voy Me voy Por aquí Por aquí Por aquí ¡Gyoman! ¿Quieres? Tiene muchas cosas ¡Bomba! ¡Bomba! ¿Qué estás yendo? ¿Como unas cabañitas? Claro, las cabañitas hay que cargárselas Parece Parece las torres del dragón Exacto, pues hay que cargárselas ¡Bomba! Ha completado la dungeon ¿Has completado la dungeon? ¿Y ahora qué? ¡Ah! ¡Ah! Un TP Eso es ¿Y por qué a casa? ¡Ay, Dios! ¡De todo, de veros! ¿Por qué a casa? ¿Eh? ¡Olé! ¿Habrá alguna misión de dungeon? O algo Joder, tengo una de mierda encima que ni te lo crees Creo que ni te lo crees, compañero Activa la TNT Mandar un colón de hierro Se tiene que actualizar esto para que aparezca A ver Madre mía, chaval Parezco la piña de Bob Esponja A ver, tengo tres esmeraldas Tengo cuatro monedas Traga perras Ya se han actualizado Una de cuatro dungeon, sí Hay una misión de dungeon Pues eso no sé si es bueno o es malo Pues hay que completar varias como esa Tengo dos monedas ¿Quieres darle tú? ¿Yo doy cuatro? Pues nada, pues Traga perras infinitas ¿Vamos para allá? Con el traga Tra, 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 tra Se me acuerdo de por dónde se va Madre mía, ya ha vuelto el lazo Nada de menos estar aquí en casa, ¿eh? ¿Eh? Que echaba de menos el salir... Sí O sea, estar aquí Uy, no tengo... La daño en esa me parece fea Roto la pechera Es que te querían quitar la camiseta Pues me la han quitado Otra cosa Me han dejado... Desnudo Con el chocho al aire Ya veréis como me vuelve a quitar a mí las monedas Te voy a dar Dale No, me ha quitado una Ah, pringado Si no tienes Tengo cuatro Me ha quitado una y ni siquiera ha girado Ahora me ha quitado una a mí ¿Pero por qué me la has quitado a mí? No sé, pero a mí me ha quitado una y ni siquiera ha funcionado Ah, la he tomado por culo Era un manta, tío Venga, me ha quitado a mí la otra Yo jamás podré tirar a las tragas perras Creepy no me deja Es un ladrón de monedas Dale tú Esta es la buena Esta es la buena Esta es la buena Va a tocar todo amarillo Todo amarillo ¿A qué no? Uy Uy No me la ha tragado la moneda ¿Eh? Uy Y me da una Es que si no vamos a estar aquí todo el siglo entero Venga, 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 venga Uy Venga, tú, tú, sí, sí, me la ha tragado Todas, toditas, todas Uhhh, venga ya, hombre Esta es la buena No toca Esto, esto es de mentira Esto está Esto está mal, esto está de mentira Creo que toca mala aposta Voy a abrir aquí a ver qué hay Señores Tiro otra vez y si no me la gasto, me la vuelvo ¡Chim, Mila! Dale tú Dale con el traga atrás Venga, 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 venga ¡Madre mía! Mira Tú Vas a salir tú Tres veces Pero ¿por qué le das? Porque no calles ¡Hijo de puta! Lo mal que está la valla Sal Por tu culpa Que no me Que hace Coño que quiero comer Y ahora que Habíamos Habíamos Volvíamos del golem Y en el golem Lo terminamos El golem Si ¿Seguro? Si ¿Seguro? Si Juan seguro Que si Que si Ya está Saben y que no Eh Me di cuenta después De lo que dije Eh Al lucky block De al lado del golem A eso nos fuimos Y tenías ganas de ir Por cierto No, en verdad no ¿No tenías ganas de ir? No ¿Ha crecido algún cultivo? Estoy escuchando Eskeloides Pero luego Los puedo hacer Querecer ¿Estás acercándote Al lucky? Estoy en el lucky Bueno, casi La madre que lo parió Es que ni espera ¿Para qué te voy a esperar Si eres un mierda? Ya verás Si, si A tu tp No, el tp es trompo Uy Huele a esqueleto Que mata Ya sabes Ya sabes las normas del tp Pues por eso No iba a hacer tp Pero no es lo mismo Hacerte tp Para acercarte en un momento A A cuando morimos Hola señores Es Es creepers Pau Piun Pau Piun Piun Pau Piun Double camino Ilumination Force AC Vaya mierda de lucky ¿Qué quieres que te diga? Como todo Ponga el vlog, hijo de puta ¿No lo pone? ¡Que habla! Joder, ¿pero qué pasa? ¿Que no muere? Bueno, nada, ya nos podemos ir ¿De qué está todo este puto creep? He dicho que ya nos podemos ir Tengo dos de oro Espadas ¡Oh, coño! ¿Qué me estás contando? ¡No, no, 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 no! Ahí te quedas Los huevos, ven a ayudarme, cabrón Te voy a ayudar yo ahí ¡Qué asco das! Venga, te ayudo ¡Furia! 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 Y te esconde, ¿eh? Hombre, no Estoy a un corazón Y me voy a salir yo ahora Pa' ti Pues sí Vengo aquí a salvarte A menos a que se me regenere Esperar a que se me regenere la vida ¿Dónde han salido estos? Que no sos de la puta madre que los parió Ya están todos muertos Me han asustado De mil palabras de cojones, vamos ¿Qué haces? ¡Tar la arena! Ya Eres un inútil Eres un inútil Me cago en la madre que lo parió Es que parece que no vaya con él Ahí te queda Ahí te queda Así que es un mierda No se puede No se puede trabajar con este No se puede Te tiro pa' abajo, ¿eh? O sea, no me tientes ¿Para allá? ¿Ahora? ¿Para ovejo? No sé lo que es Oveja Es un intento de algo La oveja 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 ¿Cómo es una mezcla De oveja y de cartón? Tú sí que estás Eso de carbón De carbón ¿Qué coño es carbón? Hago un flechazo No te lo lanzo Porque te caes y te mueres Que si no Mira, tú me pegas un flechazo Y te hago TP a mí Así de claro te lo digo ¿Te imaginas? TP crepe y mi 3 gigas Y al carajo Sería de ser un poco cabronazo Más cabronazo es tirarme Por eso Hola, buenos días ¿Qué tal? ¡Suman que casi me caigo por un lado! Me alegro ¿Qué de aquí? Hola, ¿qué tal? No sé yo Bueno, ¿eh? ¡Ahí va! La estrategia Siempre funciona Vale, expone, expone, expone Tú nos entretienes Más o menos Vale Me pongo en el fuera ¡Me está pegando! El zombi ha matado al esqueleto ¿Qué haces ahí? ¿Te has roto? Genial Algo tiene que ver aquí No, ya lo he cogido Pero puta mierda A ver, pero están las ovejas Supongo que habrá que Ovejas, no hay ovejas Aquí hay una Pues de oveja No hay mucho ¿Qué hace? Quería darle a la oveja ¡Ajú! 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 ¡Ay, de verdad que chico! Nada ¿En serio solo hay una puta oveja? Sí Eso es que una de las otras ha muerto, ¿eh? Yo creo que había dos y una murió Nada No me creo que haya tan poco, tío No es normal ¿Ahora qué? ¡Uy! Por favor Me hubiese molado que te hubiese caído Pues a mí no ¿Y si vamos al golem y del golem vamos a la biblioteca? Es que ¿Sabes que el golem tenía más cosas? Porque mira lo que tiene en la mano Tiene como una flor Ahí nos fuimos Ahí estuve yo y no hay nada Por nada Pues podemos ir a la biblioteca desde aquí A modo parkour ¡No! Sí A ver, mira Con pasito para Ya ¿Empezamos desde arriba o desde abajo? Es que mira lo que cabrones Es que ella está haciendo el imbécil Lo peor, ¿sabéis? Gente Sería lo mejor que un día Él mismo se va a caer con un propio parkour Suyo y me voy a reír Acá Acá Lo que me voy a reír yo Ese día nunca llegará Tú lo sepas Sí, va a llegar, va a llegar Empezamos desde el medio Como siempre Porque somos especialitos Y no podemos empezar ni desde el avión Ni desde el avión Tenemos que empezar desde el puto medio ¿Qué haces? Doble camino para ello Doble camino Me cago en tu vida No, coño Pero para que tú asomes por ahí Yo me asome por aquí Si he llegado hasta un piso He llegado Si he llegado bien Es el culo de puta madre, ¿sabes? Librerito Bombi Aquí no pasa ni Dios ¡Dios, mancha, me tiran! Ni no ni no ni Ni no ni ¡Hola! Ale Buenas noches Aquí se ha acabado el capítulo ¿En serio? Pero Tú es que no has visto Lo que me ha pasado Yo tal Y donde estoy No me pueden tirar Creepy ¿Sabes que he entrado El suelo Se ha roto Me he caído abajo Y estoy muy abajo tuya? ¿Estás muerto? No Estoy muy abajo tuya Hazte tepa a mí si quieres El tepe es de débiles Y hay muchos creepers Y hay muchos spawners Y hay mucha mierda Y me huele a pokeball Esto me huele a pokeball Creepy Que lo sepas Yo estoy enfrentándome a un esqueleto Aquí hay muchos spawners Tío Spawners roto Spawners roto Spawners ponen menos ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Araña! ¡Deja de trepar! Estoy yendo mucha mierda Aquí abajo hay mucha mierda ¡Eh! ¡Me he encontrado riendas! Eficiencia 3 ¡Biol! Adivina cuántas monedas Me acabo de encontrar 25.000 Ocho Madre mía Colegas Tú pero igual También habría que ir arriba ¿No? Estoy abajo Y no puedo salir de aquí Y me estoy cargando Los spawners ¿En verdad sí que puedo salir de aquí? Soy imbécil Sí, en verdad creo que te oigo ¿Qué haces? Yo jugándomela Por su vidit Tú haces El gilipollas Y te cae No, no Si baja posta Madre chaval ¿Y esta fiesta? Pues De la que estoy intentando huir Tú, tú Que no tengo flechas Y mira los spawners Que hay en las esquinas Nos las jugamos abajo Espera Vamos a alumbrar bien Venga, venga Poquita a poco Contendiendo Que no vale la pena Bla, bla, bla Me recargo el spawner Y no pasa nada Tanto creep a ti Te va a raf ¡Fuck! 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 ¡Yoman! ¿Qué? Ah, que has bajado Que listo tú, ¿no? ¡Bumba! Es que no ha hecho nada Bueno, sí Hacer un boquete ahí Pauner a tomar por culo Joder Venga, ya Venga 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 ¡Venga la mierda araña! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Va! ¡Niom! ¡Niom! ¡Va! Tres moneditas muy ricas La espada me la he llevado yo Por si preguntas Ni la he visto Espera ¿Este cofre de aquí? ¿Qué cofre? ¿Qué cofre? Ah, ese ya lo he cogido ¿Cómo? Pues desde arriba Es que todo lo que había arriba Lo he puesto yo A ver Son muy listos yo también Sí Deberíamos No sé Subir Va Subir Vale Buenas noches Oye Que yo no tengo bloque Me voy a hacer TP Me da igual las putas normas Venga Llega hasta arriba ya Sí Pero Coño y tan arriba Vale Que te ha puesto un medio ¡Hoy va! ¡Hoy va! ¡Cárgatela! ¡Cárgatela! Me he cargado el spawn Ya Esto lo ha cogido ya ¿No? Lo ha gummiado todo Esto persigue Este es el primer piso Al que entramos Mía Si tengo yo esto aquí hecho Tenemos que subir más Venga Baja Guapetón ¡Oh! ¡No! ¿Ha subido? Sí ¿Cómo? ¡Hoy va! ¡Gyoman! 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 ¡Que me la han metido pa' acá! ¡Hoy va! ¿Pero por qué tantas putas arañas? ¡Gyoman! 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 Menos mal que ahora Desde la no actualización ¿Sabes? Si te quedas sin comida ¿Pero dónde estás, creepy? O sea, que digas sin vida Al comer se te regenera súper rápido Oye, pues ya lo tenemos que dejar, ¿eh? Estoy cruzando oveja, pero lo tenemos que dejar Ok, pues dale Es que ya llevamos, según esto, 29 Y luego entre decíamos una cosa y otra Se quedan 20 y muchos No, no, sí, sí Nos hemos ido Lo vamos a dejando A dejando, a dejando Oye, para qué A dejando, a dejando Ya sabéis qué hacéis Si os ha gustado y todas esas cositas Siguiente capítulo en su canal Y nada Chao Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.